Muy buenos días, estimados amigos. Los saludo de la autoría en el Villarreal Castro. En esta oportunidad vamos a resolver el problema 5.18, que está en la página 175 del texto de estática de mi autoría. Muy bien, utilizamos el programa sobre 2000 toneladas y metro. Número de tramos en total son 2, distancia 7 metros. Vemos la vista en XZ. La izquierda es un apoyo fijo. Acá es apoyo móvil. Libre. Y el voladizo es de solamente un metro, lo vamos a correr 6 metros hacia la izquierda. Luego, vamos a colocar la carga trapezoidal. A la distancia de 0 es 0. A la distancia de 3 es 2. Y a la distancia de 7 también es 2. Después, vamos a colocar la carga puntual de 0.5 toneladas en el extremo libre. Luego, vamos a colocar la carga de 1 tonelada a la distancia de 3 metros. Distancia de 3 metros. 1. Negativo. Adicionamos. Negativo. Adicionamos. 3. Positivo. Adicionamos. Vemos todas las cargas. Las cargas. Y después, el material. El material. La sección. 40 por 60. Viga. Una vez que tenemos todos los datos, ahora sí, ya hemos concluido. Depuramos. Lo grabamos como viga 3. Y luego lo corremos. Verificamos los diagramas. Vemos que coincide completamente el cortante. También coincide completamente. Y las reacciones. Que también coinciden completamente. Pues bien, ahí concluye el problema. Especialmente la sección. Como puedes navegar.